A ver, patata, patata. Algo los ha parado, eh. El programa Vacaciones en Paz lleva implantado muchísimos años en toda España, a mediados de los años 80 ya se empezó a realizar en pequeña medida y después fue creciendo. Aquí el Leganés lleva desde el año 96 o 97 aproximadamente, que van viniendo niños cada vez, cada año a veces vienen 40, 30, 25, depende del año, y bueno, el objetivo de este programa es que estos niños salgan de la realidad en la que están viviendo los campamentos de refugiados, para un poco comprender la realidad que están viviendo otros pueblos, cómo viven los países independientes y tal, y el segundo objetivo primordial es el tema médico, que se hace la revisión en médica y si a alguno le salió alguna enfermedad, y el otro, pues pasar un verano agradable y fresco durante dos meses, lejos de esta realidad tan dura que viven los campamentos. Se hace a través de la Asociación Leganés Amigos del Pueblo Sagaraui, y nosotros les subvencionamos, les damos una ayuda económica para los billetes de avión, porque luego las estancias en la familia, la familia las sufraga por completo, es decir, nosotros solo les pagamos el billete de avión. Este año han venido 34 niños, entonces les pagamos simplemente el transporte. Son unas verdaderas vacaciones para ellos, vacaciones porque vienen a veranear, es decir, aquí hace verano bastante calor en Leganés y en general en España, por lo menos en la meseta sur, pero es que allí en verano son 50 grados de temperatura, a mediodía, y la diferencia está clara. En primer lugar vienen a veranear en sentido clásico, en segundo lugar vienen a conocer lo que es realmente su madre patria, porque así lo consideran ellos. Esto era el Sahara hace ya para 40 años, un pedazo de España en África, y bien, pues ahora están a la espera de ver si pueden constituir su nación como pueblo que son. Es un programa que lo valoramos positivamente todos los años porque va en crecimiento, son niños que repiten durante 4 o 5 años con la misma familia, y eso después a partir del primer año ayuda un poco al tema de la adaptación, los niños lo pasan muy bien y las familias también tienen ese intercambio con ellos, y después se crea un vínculo entre la familia española y la familia saharaui, y eso conlleva que la familia española viaja en los campamentos a visitar los campamentos refugiados saharauis y conocer un poco más la realidad del pueblo saharaui. Llevo con el boom, llevamos 5 años, mi mujer, mi hija y yo, este es su último año porque cuando cumple 12 ya no puede venir, la experiencia la verdad es que ha sido muy gratificante, porque principalmente ella nos ha enseñado mucho, además de que nosotros también le hemos podido enseñar a ella nuestra forma de vida, y ha descubierto nuevas sensaciones y nuevas cosas. Me gusta la piscina, me gusta la playa, me gusta ir al parque de atracciones, me gusta también ir al retiro con la bici y con las patines. ¿Y el médico no te gusta? Bueno, cuando tenga que ir, sí. Aunque la asociación lleva constituida desde el año 1998, el Ayuntamiento de Leganes lleva colaborando con el pueblo saharaui, dando estas ayudas para vacaciones en paz, desde el año 1997, y hermanado directamente con la güera, con un pueblecito, bueno, no es exactamente un pueblo, como aquí lo entendemos, de Tindúf, del Sahara, hermanado desde el año 2001. Ella, lógicamente, se sorprende del agua corriente, que para nosotros es una cosa natural y ellos allí no la tienen tan fácil, el aire acondicionado, para nosotros es dar un botón, ellos tienen que soportar temperaturas enormes, el disponer de una piscina grande para poderse bañar, que ellos el agua es un bien preciado, no lo tienen. Entonces, a nosotros también nos ayuda a comprender que vivimos en una sociedad muy desarrollada, muy cómoda, y que, bueno, estamos muy a gusto frente a otra pobre gente que no lo tiene. La verdad es que yo, personalmente, estoy encantada con este proyecto, es muy satisfactorio ver la cara de los niños cuando vienen aquí a los casas, a divertirse, y cuando sabemos que estamos mejorando su calidad de vida, porque van a volver a su país con una salud fortalecida, para nosotros es muy satisfactorio.